En Florida, la jornada de este lunes comienza con más de 26,300 casos positivos por COVID-19, de los cuales de esta cifra se desprenden más de 3,800 pacientes que se encuentran en estos momentos hospitalizados. Entre tanto, durante este fin de semana se ha generado polémica por la decisión de apertura de playas en el condado de Duval. Esto es en la ciudad de Jacksonville, esto es el extremo norte de la península de Florida. Los registros periodísticos mostraron la presencia numerosa de visitantes y lo más preocupante, la poca separación entre ellos. Mientras tanto, en el sur de Florida, los balnearios están completamente cerrados. Las distintas agencias policiales están aplicando tolerancia cero, no se permite el ingreso a la playa y lo único autorizado allí para realizar son las actividades deportivas. Por lo pronto, el uso de las mascarillas en estos espacios es a discreción individual. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, escribió por su cuenta oficial en Twitter que ante la expectativa en las redes sociales de que las personas piensan que las playas en el condado están abriendo, dijo y citamos, Este no es el caso, aunque estamos consultando con médicos expertos sobre la futura apertura de espacios públicos, actualmente no hay un cronograma para abrir las playas. El condado de Miami-Dade es la jurisdicción de mayor impacto por coronavirus en el estado de Florida. Actualmente hay más de 9.200 personas infectadas, 869 hospitalizaciones y ya se ha superado la cifra de 200 personas fallecidas. José Pernalete, Voz de América, Miami.